¡No sé! ¡Arriba! ¡Va hacia arriba! ¡Y a bailar! ¡A bailar! ¡Y en la noche! ¡Lo cantamos entre todo y como dice a ver! ¿Saben que no? No me arrepiento de haberte conocido a vos Seguro que no miento, y estoy así, perdidamente enamorado Solo y sin ti, ¿de qué me sirve si ya todo se terminó? Ando perdido en la noche, sin tu amor Solo y de loco, me muero si esta noche te veo de la mano con otro No puedo comprender, amor, y me dejaste solo No quiero olvidarte, no quiero de mis veces sacarte, no puedo ¿Saben lo que no? Dicenito, viene ahí No me arrepiento de haberte conocido a vos Me muero si esta noche te veo de la mano con otro No puedo comprender, amor, y me dejaste solo No quiero olvidarte, no quiero de mis veces sacarte, no puedo No quiero, no quiero, no quiero, no quiero Y ahora sí, lo quiero Las manitos bien arriba, quiero Sigue, sigue Palgas arriba, palgas arriba Y el grito de arriba Ay, chicas solteras, acá Vinieron Como dice, a ver Las manitos bien arriba y lo cantamos entre todos Dice Tal vez tenés razón y sé que nunca me rescato Y así, preloco me tenés, barreando a cada rato Tan solo que la noche me pierdo Tal vez tenés razón y sé que nunca me rescato Y así, preloco me tenés, barreando a cada rato Tan solo que la noche me pierdo Tan solo que la noche me pierdo Me extrañarás, lo sé Y tú, no te podrás olvidar de mí Así, lo que yo sentí por ti Tal vez, o no Todo fue culpa de mi error Todo fue culpa de mi error Todo fue culpa de mi error Seguimos, seguimos Y ahora sí Y las manos arriba, las manos arriba Y las palmas Para, pa, 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 pa Para todas las chicas, acá en frente Saludito, muy grande Para Chorita que está presente Para Chiquito, para Braia Para Chiquito, para Braia Para esto, para Braia Saludito, muy tarde, no Para esto, para Paulito Para mí, querido, saludito Y las manitos bien arriba Quiero ver esta noche Ey, ey Este tema lo vamos a cantar entre todos Un tema muy lindo Para toda la gente presente Con esta hermosa noche Noche de lluvia Está para el beso Abajo de la lluvia Está para el verde, no Dice, dice Y las manitos arriba, arriba A donde están que no las veo ¡Pap! 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 Nos llegan a cantar ¿Lo vamos a cantar entre todos Un estadio más soberano? ¿SSSSS? ¡Como a mí! ¡Felicidades de noche Y sueños ¿Cómo es? ¡Como! ¿Tienes a mí Y me atras Y hace despierto ¿Dónde estás? Que ya no puedo verte Pero sigues contigo eternamente ¿Cómo? A veces necesito tus palabras Pero no puedo hablar, yo no me acuerdo Siempre deshace todo, da la esperanza Y no logré tener esta tristeza Sabes que te extraño A veces me parece oír tu risa Dice que en el cielo Como que te extraño Desde eso existen las estrellas Y eso por si miro las estrella Y eso por si miro las estrella Y ahora sí, Flotier En el centro de las pibas ¿Dónde estás? ¡Vamos! Y quiero ver las maritas Arribas y tocando Saludos a todos los pies Desde el fondo En medio, acá adelante De acá los costados De este lado Con las maritas arriba Arriba Seguimos Las palmas arriba Las palmas arriba Vinieron los hinchas de arriba Y los hinchas de Boca Hoy ganaron los hinchas de Boca Ahí el partido Dos Dale Y las palmas Bien arriba Haciendo palmas Haciendo palmas Y los vamos a cantar Incitados Y se dice Y mira como se me queda cuando Se siente el mecapa Esto es el calor Me negotamos rellos Con los hinchas de Boca Y comenzamos a girar Y el pego de cheso Y la melo viola Hasta morir Joder a rocha Y con tu manera de vivir Y se dice Que más de suya Para que las pibitas Volta a la boca Dale Que me ha gustado Que me llame Y sabe que se le da Volta a la boca Y se dice Que más de suya Para que las pibitas Volta a la boca De su ruta Dale Si sabe que se le da Volta a la boca De su ruta Y se dice Muérenlo Si es de no Si es de no Si es de no Y la melo viola Y otra vez Y otra vez Ayer Como Alguien dura poco Se menea Cuando ella se siente Recapa Esto es el calor Me negotan por el loco Nosotras De su ruta Y comenzamos a girar Como ves Me pegó de cheso Y la melo viola Y otra vez Como ves Pero como ves Y otra vez Si es de no que la melo viola Para que las pibitas Volta a la gorra Y otra vez Si es de no Si es de no Que te siente Ven En plus Y otra vez Si es de no Si es de no So Siéntelo Aritas arriba Aritas arriba Aritas arriba Aritas arriba Aritas arriba Pa, pa, pa Pa, pa, pa Bailá Leo Y seguimos Aritas arriba Aritas arriba Fuerte los aplausos en la noche Muchísimas gracias Seguimos, seguimos Seguimos Para todas las chicas enamoradas Dice Cantarte como te hago es complicado Como es Pensar como te pienso Es un pecado Peñar como te miro Está prohibido Cantarte como quieres Como te miro Aritas arriba Para que estés bien Si apagaré esa aparición de tu amanecer Palar en portugués Aprender a la francés Como acabar tu poder Yo solo quiero Cantarte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Solo quiero dar tu beso Llegarte con mi amor El alma Llegarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Y el grito de la piba Y el grito de la piba ¿Dónde está? Que no te falte nada De amor Y con la palma hacia arriba Pam, 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 pam Y otra vez ¿Cómo a ver? Dice, dice Si tu fuera mío te lo daría Dice Hasta mi religión te cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Ya no sé qué hacer Para que estés bien Si apagar el sol Para hacer nuestro amanecer Pagaré con tu beso Tendré la francés O va para como dice Yo solo quiero Quiero dar tu beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Y después quiero darte un beso Llegarte con mi amor El alma Llévate a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Y las manos ahí Ahí Y ahí Y ahí ¡Eh! ¡Fuerden los aplausos en la noche! A ver, dejame, dejame cantar algo aquí esta noche A ver, la gente de Plotier Ya sabemos que es la más fiestera Ya sabemos que, ya sabemos que son los mejores Están las chicas más hermosas Están las chicas más hermosas ¡Dios! ¡Dios! ¡Ven! 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 Y no me importa saber que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Y dale, 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 sigue Y las palmas arriba, las palmas Y las palmas arriba, dale, dale Y ahora sí Y todos tres andando otra vez Y seguimos, seguimos, seguimos Ayer, ayer, ayer ¡Ey! ¡Jula, Jesús! Tiene y baile sin comentar, eso se muerda Se da mal oscuro cuando no es y una venta Porque hace cola la taca Y sus palos se queda mal y los salimos ¡Ahora sí, baile sin comentar! ¡Eso quiere, puede, 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 puede Se da mal oscuro cuando no es y una venta Y ya lo vive saltando ¡Ey! 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 Hey, 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 hey. Y el pasito, el pasito, el pasito. ¡Hasta! ¡Puede! ¡Sé! ¡Puede! Y como dice, a ver. ¡Ponte a puntil! ¡Para bailar los hilos para ti! ¡No te hagas la santa, si yo sé que te encanta! ¡Súbite a la barra y mostrame la boca! ¡Tómame ese bubate, conozco, no me gustan! ¡Ponte a puntil! ¡Para bailar los hilos para ti! ¡No te hagas la santa, si yo sé que te encanta! ¡Súbite a la barra y mostrame la boca! En el baile sin comentar, que sos deporta Y a lo pibe caneta Y al baile sin comentar, la opción es puerte ¡Viva! 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 ¡Vamos! ¡Pap! 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 ¡Eh! Seguimos, 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 seguimos Se trata el placer Las marines arrasas que va a haber Adiós, Adiós, Adiós Adiós, Adiós Y va para abajo. 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 Y va para abajo.